Todo nada para nosotros, todo nada para el equipo español, Team Eretix contra las cuerdas, a ver qué ocurre con el equipo de BDS porque han vencido de una manera bastante solvente en este primer mapa BB Caster, donde ya hemos visto que prácticamente no han dejado ni una pince de esperanza a todos los fans del equipo de EG. Hay que limpiarse las heridas, hay que limpiar también la mente, resetear el mental, Mellado y prepararnos para lo que va a ser una final, porque a partir de ahora en este mejor de tres es una final para Team Eretix, son dos mejores de uno que tienes que ganar y vuelves a estar en el lado rojo. Estábamos hablando Mellado y yo en la pausa, fuera de cámaras, ¿cómo puede ganar esto Eretix? Para mi gusto, de primeras, cambiar el draft, eso es obvio, no, draft distinto, no sacar lo mismo, algo más sencillo y probablemente sacar un autobusazo clásico. La pregunta es, de los fans que han hecho la primera rotación, me estoy fijando ha sido Azir, Ase y otro campeón que no me acuerdo ahora mismo, tendría que pensármelo mucho, claro, que dejas abierto y que quitas, porque el Varuz creo que puede ser una de las selecciones también muy buena en primera rotación, no sé si vas a banear el Rumble. Yo creo que sí, ¿no? Quítate Powerpicks, o sea, yo me quitaría el Rumble, que habían baneado así, que hemos visto medio raro en el draft. Vi un ban que hemos dicho, un Raiz, pero el ADVDS. No, es verdad, pero desde el lado rojo, bueno, yo me quitaría, 100% el Rumble estaba siendo muy baneado y sigue estando roto, no ha cambiado nada. Entonces, que no juegue Rumble, pero es que también, ADAM tiene su propia champion pool, entonces dejarle quizás, yo qué sé, el casante, es más sencillo incluso de hacer función. Bueno, no sé si es más sencillo de hacer función que el Rumble, ¿eh? No, pero lo ha jugado. Sí, sí, o sea, depende yo creo que del matchup, ¿no? Es cierto que, como decimos, le van a dejar de nuevo el counterpick a Bunder, yo creo que ese desafía a cabo del objetivo, ¿no? Neutralizar a ADAM con el counterpick, solo que te ha sacado uno de dir que no te ha funcionado, macho. No le ha funcionado, veremos cómo cambia este segundo draft, como decíamos, a ver qué es lo que quieren cambiar de cara a esta segunda partida. Han recuperado un poco la sonrisa, los chicos de Eretix, eso es importante porque las caras al terminar el mapa eran terroríficas. Eran terroríficas, estaban muy tilteados y tiene que haber habido… La cara de Flakete en esa teamfight ha sido trágica, la de Víctor Lirola, que a mí ha sido la que me ha preocupado un poco decir, hostia. Y la de Jankos, estaban los dos muy destruidos, ¿eh? A ver, ojalá el cabreo sea, porque ellos saben que el draft es injugable, ¿sabes? Si es por eso, vale. Bans iguales, ¿eh? Draven, Serafín, Karma… Claro, esto es Azirase y aquí había otro ban. ¿Cuál era este ban? Sinzao, vale. No era el Sinzao, porque lo han tenido, así que me parece bien el ban de Sinzao, hace la vida muy sencilla. ¿Varus? El Varus debería ser el first pick por parte de BDS, creo que tiene sentido. Y si te quieres volver a quedar en el Ezreal, si eres Eretix, no está mal, o sea, no es una mala idea. El tema es no llevarlo a medio, probablemente. Te puedes quedar tú aquí, Oriana. Otra vez Kalista. Kalista para Flakete y Víctor. Vale, LoL sencillo. Seo podría contestar aquí con Maokai. Podría sacar quizás otro campeón un poquito más agresivo. Muestra a Velvet. Podría ser la elección para Seo. Vamos a ver si se quise ganar finalmente con Velvet. Me extrañaría, la verdad, pero oye… No creo que sea Velvet, yo tampoco. No es el estilo de Seo. No, por eso digo. Le pega más un Maokai, le pega más algo del estilo. La Poppy le pega bastante. Y Oriana para Nuke, haciendo un poco la misma rotación que antes, pero en vez de con Sinzao, con la Poppy que va a hacerle counter a la Kalista y a la Ví. El Ezreal, por favor, que no salga, Luquitas. Asegúrate, quizás, el Corki. Me molaría el Corki, pero no sabemos por qué a Perkz ahora no le molaba. Claro, otro mago de control, algo por el estilo, ¿no? Entiendo, ¿no? Que hayan quitado a la Oriana porque tiene buen combo con Luka Perkovic. Ok. Vale. Teamfight. No está mal. También consigue… Y es flexa, supongo. Precisamente, no, extender un poquito más al equipo de BDS con la amenaza del Brute Sorpresa. Vamos a ver ahora cuáles pueden ser los campeones en esta segunda rotación de Vans. Blitzkamp que podría parecer a favor del equipo de Timeretics para denegárselo a Lavrov. Se está riendo el croata, así que esto son buenas noticias. Yo que se rían después de cómo han perdido el primer mapa, creo que está bien, ¿eh? Es importante que tengan los ánimos de vuelta, que confíen en ellos mismos. Están hablando que se han quitado el Darius. Veremos qué más quieren quitarse. Yo creo que van a sacar Casante de esta top lane los chicos de Heretics. Estoy quitando el Darius. Si se quitasen el Garen, lo confirman. Sí. O el Olas, vamos. Me da igual. Hago por el estilo, ¿no? Eh… Vamos. ¿Quién te prefieres quitar? No sé, no sé. Renata se la van a quitar de encima los chicos de BDS. Sigue siendo un flex la Nico, insisto, en esa parte en la que tú luego puedes mandar a la Nico a su port, ¿no? Dependiendo de lo que acabe sacando Lavrov y tener el counterpick, entre comillas, en la top lane o en la mid lane con ese flex. Pero lo normal sería que fuese el carril central. Olaf baneado. Van a dejar el Garen. El Garen contra el Casante funciona bien, pero el Casante creo que es la mejor idea que puede tener Heretics o guardarse el counterpick para top. Mira, y sinceramente ya sacrificas a Bunder. Mira, me da igual. Aunque tú sufras, Olaf sí que es cierto que es imparable y no puedes hacer absolutamente nada para proteger a Flaket, ¿sabes? Ni tampoco a Perk. Y el counterpick de su port le viene bien. Udyr baneado para que no lo pueda sacar a blindpick. No deben confiar, ¿no?, en el Casante de nuestro colega Gunder, pero es que te olía a Casante. O sea, es que yo pillo Casante aquí y tienes counterpick de su port, en el sentido de puedes mandar a la Nico a su port o puedes tener un su port que vaya bien contra lo que quiera sacar Lavrov. Casante para Gunder, composición súper estándar, es lo que decíamos. Tienen que jugar algo sencillo, que conozcan, que sepan cómo se juega y es BDS el encargado de contestar. El Garen contra el Casante es un matchup que le gusta mucho a Adam. No se extrañe que lo acabe sacando en la top lane y, a cambio, tienen también que pillar para Lavrov, que en principio va a blindpickar el soporte. Sí, Nautilus no ha dado por el estilo, podría ser una buena elección. Quizás Rakan aparece el Garen, como decíamos. Y aquí yo creo que te quedas eso, Nautilus, Rakan, ¿no? Igual quiere sorprender con otra elección, Lavrov, va a ser Nautilus, va a ser Nautilus. Y aquí Blitzcrank. Ok. Blitzcrank para Kaiser, así se cierra la composición. No van a inventar mecánicas de los campeones pocas, mellado. No es difícil. No. Solo hay que jugar bien. A ver, decirte que este draft sí que me convence mucho más, ¿eh? Claro. 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 Tranquilo. Bien sencillo. Habrá que confiar en los nuestros, ¿eh? Hay que confiar. Y, por favor, que Jankos no juega hacia Bunder, ¿eh? Que entiendo por qué lo ha hecho, ¿eh? Porque si no, se iba de madre el Rumble, ¿eh? Juega para el tetón. Pero hay que jugar para el tetón, ¿eh? Si tiene una kalista, hay que jugar para la kalista, por favor, ¿eh? Jankos está utilizando la táctica de ignorar al que te gusta, mellado. Está diciendo, no, no, me hago el duro, no juego para el otro, no me gustas tanto. Juega para él, le amas, lo has dicho, juega para él, dale recursos. Tiene un Blitzcrank, tiene una kalista. Si se pone por delante, puede ganar la partida él solo. Veremos si lo consigue. Lo que sí me da miedo es el Garen, porque el Garen de Adam ya sabemos lo que hace. Sí, desde luego. Bueno, pues de nuevo, saludo de entrenadores. Puede ser la última vez que veamos este saludo entre ambos cuerpos técnicos. Recordamos, en caso de perder Team Eretix, no estarían eliminados. No. Pero caerían al logo de Bracket y ya no tendrían una segunda vida. Así es, recordad eso. Si pierde Eretix, no está eliminado, se va al logo de Bracket y esperará rival entre Fnatic y Mad Lions Coy, que sea cual sea, para la comunidad española ya es un partidazo. O sea, eso es útil. Ese partido, recordamos, el mañana, el de Mad Lions Coy, a las ocho de la tarde. Antes tendremos un SK contra Vitality a las cinco. Oh, qué duelo francés para empezar el día de mañana. Y después de este, si ahora acaba BDS contra Eretix, tenemos ya el Giant X contra G2. Aquí no espera nadie. Aquí, League of Legends toda la tarde. Entramos en la grieta para el segundo mapa. BDS sigue en el lado azul. Eretix sigue en el lado rojo. Nivel uno de Blitzcrank. Me gusta. Hay que buscar algo. El ganchito desde la zona del Drake. No, en ese arbusto no están. Están en el otro. No lo saben. Tira el gancho. No encuentra a nadie. Había que probar. BDS creo que tampoco ha conseguido esa información. No saben que se encuentran por la zona, por lo cual, nada. Agua. Pues nada, la verdad. No puede forzar mucho más el equipo de Team Eretix. O sí. O sí. O sí. Me gusta. Me gusta, me gusta, me gusta. Hay que intentarlo. Está bien. Travesura, nivel uno. A amenazar un poquito. Es nivel uno de Blitzcrank. Es lo que hay. Y no debería pasar mucho más en este primer minuto de partida. Avisen, amigos y amigas, a todo el que no lo esté viendo. Eretix necesita el apoyo de toda la comunidad. Hay que remar. El tetón nos necesita. Dime, por favor, que Aiss no me digas por qué va a ir por ahí. Por favor, Aiss. No, no, va a ser Labrof. Va a ser Labrof. Va a ser Labrof. No, o va a ser los dos. Van a ser los dos. Dame el gancho, dame el gancho, dame el gancho. No, no, ni eso, Ebe. Aiss, frío, hielo. Sí que tiene hielo en las venas, eh. Labrof y Aiss porque no han tenido ningún tipo de miedo a que el Blitzcrank les puede enganchar. Buen intento. Por parte de Kaiser igualmente. Hay que amenazar. Y en la Midlane, Lukita, necesitamos tu mejor versión, chaval. Sí, por favor, eh. Que vuelva el Luka Perkovich de 2019, eh. Por favor. El Luka que nos hizo sonreír, mellado. También me vale el que jugó contra el RNG en 2018, eh. O sea, no tiene por qué ser el de 2019. Puede ser el que jugaba a Leblanc y estompeó a RNG. Bueno, estompeó no, pero les ganó con Wadid y Yarnan en la botlane. Histórico aquel equipo. Cuidado el nivel 2 de Adam. Empieza a girar la peonza y le va a pegar una paliza. Sí, la verdad. Así que de momento, con calma. Ojo, porque ahora juegan de nuevo rezagados, amenazando con un gancho, 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 que no va a llegar ni de Labrof ni de Kaiser. El último minion haciendo slowpus ahora mismo el equipo de BDS. Aiss que va a colocar un Wad o no. Va simplemente a amenazar con colocarlo. Vamos a ver. Cuidado ahora. Adam que no sabe si puede buscar el Olin o no. Sube al nivel 3. Wunder que de momento sigue siendo nivel 2. Tiene que echarse para atrás. Se lleva también el gordete. No se foca en la calle central donde ambos midlineers de momento siguen más o menos con la misma vida. Retrocede Luka Perkovic. Nuke quiere buscar el fricido de la oleada. De momento, como decimos, no sabemos cómo. Son 400 de oro arriba en el marcador. Sí, por la diferencia de subtítulos en la botlane. Está obviamente recogiendo el oleador a Flaket. Han respetado. Una cosa que les pasa bastante a Flaket y a Kaiser. No les gusta jugar la línea demasiado agresivo. No intentan ser alguien de buscar tradeos. Simplemente jugar con las oleadas y a partir de ahí sacar ventaja. Y recogiendo esa oleada que no debería quedarse muy por detrás. El que también está recogiendo la oleada bajo torre es el pobre Wunder al que otra vez Jankos está haciendo acto de presencia. ¡Juan Carlos! ¡Jankos! Que hay que jugar para la botlane. Sí. ¡Ve abajo! Es que, de verdad, un Garen te lo puedo poner complicado. Pero, siendo sincero, necesitas que Kalista salga con ventaja. En cuanto al farmeo, está igualado. Ya lo estamos viendo, ¿no? Ahora mismo, aunque no sé cómo se les va a quedar la oleada, el escurrizo de abajo que se lo ha llevado Poppy. El de arriba que se lo va a llevar B. Cuidado con Kaiser. Cuidado con Kaiser. No lo sabe. Cuidado con Kaiser. Cuidado con Kaiser. Seo, que sigue estando en el arbusto. No coloca un War. No coloca un War. No coloca un War. Flaket, que tiene que retroceder. Pero es que esa oleada se va a pusear, ¿eh? Esa oleada se va a pusear. Seo, que ha cancelado el back. Van a buscar el primer gankeo de la partida. En problemas, Flaket. Cuidado con el W. El gancho es bueno. ¡Qué bien la gente ejecutada! Lo mete bajo la torreta. Lavrov, que tiene que gastar el destello, acaba sobreviviendo. Bueno. No la habían jugado del todo mal, eso sí. Bueno. Limpiar, Flash, Ignite por parte de Team Eretix a cambio del Flash de Lavrov. Está bien, está bien, está bien. Ha estado bien. Flash por Flash de suporte y te gastas el limpiar de Flaket. No está mal, pero Seo dice. Y si repetimos, repetimos, como decía Ronaldinho, y lo va a buscar de nuevo. Está respetando Jankos, que está esperando. Ahora sí tienen guardaespaldas. No lo va a ver Seo, creo. Cuidado con el gancho, que es bueno. Podría llegar la primera sangre. Muy tocado a Lavrov. Salta, salta, Flaket. Es la primera sangre. El estampo contra la pared. Cuidado ahora con el barro. Es que va a acabar con él. Es kill para Seo, pero sigue golpeando. Va a morir el Blitzkack. No me lo puedo creer. Pega Jankos, por favor. Va a flashear Ice. Flashea también, Jankos. Dos por dos en la botlane. Estira mucho el brazo, puñetazo. No va a acabar con la vida de Poppy. Dos por dos en la botlane. Pero lo importante, la primera sangre para Kalista. Es lo más importante, que se ha llevado ese oro de nuestra Flaket y que gracias a eso vemos cómo está ligeramente por delante en el marcador de oro el equipo de Team Eretix. Se ha cuidado con Adam, porque buscaba ahí el tradeo. Giraba, giraba, pero no era suficiente. Y de nuevo los jungles que se muestran por la zona inferior del mapa. El objetivo quizás es ese dragón. Adam, que tiene ya nivel 6. Bunder, que lo va a ganar dentro de poco. Vamos a ver si puede forzar algo más. Esa oleada que no se le va a quedar del todo bien al tetón. Vamos a ver si puede tratar de pulsarla rápidamente, porque si no quizás se le puede complicar. Poppy de nuevo está por la botlane. Y vamos a ver qué puede hacer B, porque es que Jankos tendría que haber baqueado y no lo ha hecho. Seo que va a buscar en el ganqueo y esto sí que es una aliada. El gancho que va a ser bueno. Creo que se va a acabar muriendo como mínimo Kaiser. Ahí está la Kiles para Ice. Sacan ventaja. Sabían que Ebi no podía rotar. Y si no, iba a llegar muy tarde. Y cuidado ahora, porque quieren hacerle la aliada. Está bien, le quieren buscar. Le van a hacer… Van a cazar al cazador. Espérate, Lavrov, que no tiene visión en este arbusto. Y como venga por aquí, se puede meter en un problema. Aparece Flaket para intentar golpearle. Va a aparecer Perkx convertido en la B que tiene ya la ultimate. Van a por Ice. El brazo de sorpresa es muy bueno. Y el AD carry coreano, que va a acabar cayendo. Van a buscar a Lavrov, taquea las lanzas y empiezan tanquear. No, lo va a acabar matando. Cuidado con la Poppy. ¡Ay, qué liada, Jankos! ¡Ay, qué liada, Jankos! La W es buenísima. No va a morir nadie. Menos mal, uno por uno en la botlane. Seo es pesadísimo. Está todo el rato en la botlane, pero al menos el tradeo sale medianamente bien. Qué mala suerte, porque Jankos lo que buscaba, obviamente, era tanquear la torreta y con la explosión del puñetazo acabar con la vida de Nautilus. Y se ha quedado nada. Vamos a ver aquí la repetición. Porque la jugada yo creo que era bastante buena. Está bien. El problema es que Flaket ya había gastado el desgarrar para ralentizar a Lavrov y que llegase un poquito más tarde esa rotación. Pero fijaros en Jankos. Él sabe que no va a llegar a Lavrov, pero quiere dar el daño sobre la torreta. Y ha estado a punto de llevarse la vida de Nautilus. Es cierto que se ha puesto muchísimo, pero ha salido bien del agro de la torre. Ha acabado sobreviviendo por los pelos, pero qué mala suerte. Bien, Luquita, ¿eh? Qué mala suerte, porque el daño de la explosión del puñetazo hubiese acabado con la vida de Nautilus. Ha estado a un píxel de poder acabar con él, pero está bien, está bien. Es un 3x3. Tienen más o menos empatado el marcador de oro y ahora hay que ver quién se pueda llevar los Kevins. Porque parece que Seo y Jankos van a hacer acto de presencia en esta parte de arriba. El cangrejo se lo va a llevar el jungla francés. Y en la botlane están poseando y Lavrov que tiene el gestello preparado para intentar buscar cualquier tipo de jugada. Pero lo importante para mí, Mellado, es que la sensación con perks, al menos, es de que puede tener impacto. Y cuidado en la toplane, porque va a llegar el tradeo. Es bastante bueno por parte de Wunder. Va a tener que tirar el Ignite a Adam para correr, para escapar. No va a morir. Pero le ha metido el miedo en el cuerpo. Bien Wunder. Bien, sí, porque ha sacado el Ignite a cambio de nada. Adam que se queda bastante debilitado. Ahora no tiene definitiva a Wunder, es cierto. Pero vamos a ver cómo lo puede agenciar finalmente el topliner danés. Mientras tanto, seguimos con tres kills para cada equipo en el minuto ocho de partida. Prácticamente el duero que está totalmente igualado. Pero sí que en este partido tenemos a Kalista dentro de la partida. Mucho cuidado con Wunder, que quiere girar y buscar el tradeo aquí con Adam. Parece que no ve del todo claro. Y el primer dragón de la partida que podría ser para Team NETX. Pero es que sea a cambio que quiere llevar el asesinato a la toplane. A ver si lo puede conseguir. Cuidado con Wunder. Wunder es un uno contra dos. A ver cómo lo juega. Se hace imparable. Se come todo el daño. Le empotra contra la pared. Se puede acabar muriendo. Aguanta, aguanta, aguanta. ¡No muere Wunder! Sobrevive el top laner danés. Menos mal, son muy buenas noticias. ¡Qué bien! Porque el dive ahora puede llegar el abodling. Sí, sí, sí. Y es que van a buscar la respuesta. Se han llevado el dragón. No tiene Kevins. Además, BDS. Esto puede ser un aliado por parte de los suizos. Tiene el nivel 6 Flaket. Vamos, Jankos. Esquiva. Lo hace perfecto. Va a llegar el puñetazo. Ultimate por parte de Ice. ¡Oh! Pero sí que pueden golpear encima del bari. No tiene detalle. Pueden acabar con su vida. La kill se la va a llevar Jankos. Bien, Eretix ahora. La Brof se refugia bajo torre. Vamos a ver si puede sobreviver. Le busca a Kaiser. Llega al cochecito. Puñetazo. Otra puñetazo. Va a saltar. Pero Flaket la va a rematar. Bien ahora, Eretix. Dos kills que se lleva Eretix. Y en la top lane no ha muerto Wunder. Buena jugada para el equipo español. Esto sí que es muy importante. Una kill para Jankos. Otra para Flaket. Pero como tú bien decías, lo más importante es que la top lane no acaba muriendo Wunder. Es cierto que luego ha tenido que perder placas. Pero sabe muy positiva esta jugada. Y qué pena que no sepa llevar la doble. Porque aquí quien falla es Kaiser. Es cierto que no consigue impactar el lockup. No llega el daño. No llega el daño. Que si no hubiese, yo creo que significado un doble asesinato para Flaket. Pero da igual. Le basta y le sirve. Bien ahora, a favor del equipo de Team Eretix. Esta kill es muy importante en Flaket. Ya la segunda para Kalista. Vemos ahora a Neaé. Celebra. Salta también incluso. Son noticias muy positivas ahora para el tetón. También para el equipo en general de Team Eretix. Qué bien, eh. Qué bien. La primera torreta sí que creo que la van a perder en la top lane. Pero es que es asumible. Es lo que decíamos, Mellado. No vas a poder parar a Adam si o juegas a su alrededor. Juega en la bold lane y hace un boquete. Y parece que Jankos nos ha dado la razón. Nos ha dado la razón. Wunder, el primer passing para protegerle, que no le puedan diviar muy pronto. Y ahora que tiene ítem, si puede aguantar, le deja totalmente solo. Y juega para la Kalista. 600 de oro de ventaja que tiene el tetón con respecto a Ice. Tiene ya prácticamente el primer ítem, o por lo menos está muy cerca de ello. Y tiene las botas completadas. Vamos a ver si esto funciona. El cangrejo se lo va a llevar BDS. No se ha llevado nadie, ningún Kevin. No, es cierto, eh. La verdad es que ahora mismo los Kemins no están teniendo importancia. Recordemos que en el primer passión 6-0, eh. Sí, sí, lo han tenido. 6-0. Y el push de BDS en la primera partida tan... ¡Pues, tío! ¡Ay, ay, ay! ¡Otra de choque! ¡Pers, por favor! ¡Lukita, por favor, que tienes el flash! ¡Pelotazo y matado! ¡Solo Kilea, Nuk! Tenía flash. Pero, Lucas... ¿No ha gastado ni ulti, ni flash, ni nada? Lucas, por favor. Me acaba de dar un bajón tremendo. No, a mí también. Se me acaba de bajar. Yo estaba todo motivado. ¡Ay, mi madre! Lucas, no te tiltes, chaval. ¡Aguanta! Nuk es muy bueno, hay que decirlo. No hay bromas, o sea, Nuk es muy bueno. Ya, ya, pero... Bueno, no pasa nada. Hay que seguir. Hay que seguir. El dragón ha aparecido. Yankos que podría ir a hacérselo. Y los Kevin siguen ignorados. Yo creo que no se los va a hacer nadie en esta partida. Lo bueno es que sigue manteniendo ventaja en el marcador de los perks. ¿No? Son 60. Tiene un poco de ventaja. Son 60. Es que se hagan aquí antes. O sea, lo que perks te da, perks te lo quita. Es un poco el resumen de lo que acaba de ocurrir. 500 de la ventaja, como decíamos, para Heretics. El dragón, que está sobre la grieta, es el segundo. Es infernal. Bueno, vamos a ver. Este es sobre la grieta, no me he vuelto loco. Porque se meten aquí... ¿El qué verdad no? Que creo que está el dragón, ¿no? No me he vuelto loco. Sí, sí, sí. Vale, vale, vale. El dragón no está. Ah, no. No, no, no. ¿Y cuándo sale? Pues dentro de poco, pero todavía no está. Es que... No han quitado el cronómetro. Nos han quitado el timer. Sí. Lo han quitado. ¡Mainfreak, el timer! Pon la cuenta atrás. Enchufa el timer, Mainfreak. Pon la cuenta atrás. Se lo ha olvidado. Falta más de un minuto. Eso seguro. Porque todavía no ha aparecido. Cuidado aquí, cuidado aquí, cuidado aquí, cuidado aquí. Es un 3 para 3 porque está llegando Jankos. Jugando con la niebla de guerra también el equipo de Timeretics. Rotación hacia la calle central. Mucho cuidado con Jankos. Mucho cuidado con Perks. Ahora sí que sí. Se había guardado todo para esta jugada. ¡A por él! Jankos, Jankos, Jankos. Puede flashear. No la quiere jugar. No va a flashear porque Nuk también tiene flash. Bueno, han conseguido forzar a que se vaya hacia arriba. Vamos a ver si puede golpear la torreta y sacar un que es una placa Perks. Parece ser que sí. Una plaquita al menos que se va a poder llevar en la midlane. El dragón que aparece en un minuto. Los Kevins ignorados. Y el mapa que está estable en favor de Heretics ya que son 700 de oro. Más o menos los que tiene en favor. La primera torreta que no ha caído todavía. Pero Adam que le va a hacer la típica chiseada de Aman en el arbusto. Se va a lanzar a por Gunder. Le quiere puse la oleada. Cuando caiga la primera torreta el oro va a estar empatado. Eso es que lo sepa ya todo el mundo que la ventaja es ficticia. Sí, sí, sí. Prácticamente porque como tú bien dices la torreta es que va a caer ya. El problema es que sería ya la quinta placa en solitario para Adam. Es lo que no convence tanto. Cuidado aquí con Kaiser. Aparece ya el dragón. Cuidado con un gancho, un gancho, un gancho que podría llegar. No va a llegar el gancho. Le está jugando bien la Brof. Prácticamente a máximo rango. Cuidado porque ha empezado ya el equipo de Timeretics. Este segundo dragón de la partida podría ser también el segundo a favor del equipo madrileño. Mientras tanto los top liners que no se van a sumar a la fiesta. Esto que va a ser para Timeretics. No quieren buscar bulla, no quieren buscar pelea. Segundo dragón, el primer infernal a favor del equipo de Timeretics. Y tenemos grieta gestec. Bien. Acercándose al alma la grieta gestec. Además, ilusiona. Mellado. Una kalista que vaya por delante con alma gestec. No. Pega un montón. Y aparte, bebé, es que no han contestado con ningún Kevin. Eso es. Es que no ha habido contestación. Ahora mismo el early game está siendo bueno. Cuidado con Wunder. Que se quiere vaquear. Y yo creo que esta torreta va a caer. A no ser que la Brof se lo quiera impedir. Y parece que lo va a intentar. Quieren buscar el Diveo o por lo menos que no haya ni Diveo. Porque si se lleva la torreta no habría Dive. Y parece que van a responder. Está también Kaisers con la zona. Están llegando los refuerzos. Va a aparecer Jankos. Va a aparecer Perks. Puede ser importante. TP por parte de Lukita. Que quiere buscar a la Brof. Le esquiva el gancho. Le mete el Rod. Pero parece que no va a haber nada más. El TP que no ha servido para mucho. Pero Timeretics que va a aprovechar. Y ya que están aquí, se llevan en Heraldo. Sí. Me da la sensación que ha sido un poco un fallo de comunicación. Porque cuando llegaba el teleport, el equipo de Timeretics se echaba para atrás. Si te fijas, los tres jugadores han retrocedido tres pasos. Es cierto que con el teleport han dicho, espérate, otra vez han vuelto hacia adelante. Por si acaso Perks era cazado por el Anclair de Utilus. Que no ha llegado porque no la ha timiado bien a Brof. Y bueno, como tú bien dices, por lo menos has conseguido sacar su pirámide numérica para el objetivo que era tratar de tener este Heraldo de la Reta. Que lo tienes. Pero a cambio tienes que defender la Bodlin. Porque era donde Nuke estaba puseando. Eso sí, ahora Nuke va a tener ventaja de teleport respecto a Luka Perkovic. La gran noticia para Heretics es que los trades que está realizando BDS, en varias jugadas no ha habido un intercambio de lo que estás proponiendo. Te has llevado el Heraldo y a cambio BDS se ha llevado parte de la torreta de Bod. Pero es que ni siquiera, ¿eh? O sea, es que ha llegado bien Bünder al final. Pues entonces, los trades no están siendo tan buenos. No se han llevado Kevins, que es la mejor noticia, porque tú te has llevado los dragones. Y tiene cero los dos equipos, así que en ese caso estás contento. Y ahora incluso si puseas la midlane y golpeas con el Heraldo, lo vas a dejar muy tocada y tirar la torre de medio es muy importante de cara a esa posible pelea del alma. Están limpiando la oleada. Se monta Jankos, que ha aprendido a conducir. Se ha sacado el carnet. Va a derrapar contra la pared. ¡Heralda terrible! ¡No! ¡Suspenso! ¡No, tío! ¡Suspenso! ¡Tío! ¡Suspenso! ¡Tío! ¿Pero cómo puedes hacer eso? No, está medio bugueado el Heraldo. ¿Que no hace gente de oro? No, no, pero está medio bugueado el Heraldo, ¿eh? Te digo en serio. Cuando lo coges, la flecha a veces va loca y se va a otro lado. O sea, esto no es broma. ¡Está en suspenso, Jankos! ¡Mi putísima madre! ¡Es el señor mayor que le quiten el carnet! ¡Mi putísima madre, tío! ¡Joder! ¡Joder! ¡Hostia! Es duro, ¿eh? ¿Suspenso? Es duro. ¡Suspenso! No entiendo. Ahí va Jankos, ¿eh? A intentar arreglarlo, se encuentra con algo y dice madre, ¿y yo qué hago aquí? A ver, gente, básicamente es muy sencillo. Si tú coges el Heraldo por la cara del Heraldo, vas a ir en la dirección opuesta. No, el tema es que es lo que han dicho en el chat. ¡Cuidado con el gancho! ¡Es muy bueno! ¡Han pillado la bola! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Se muere! ¡Pero se flasea para morir! ¡El tratado lo remata! ¡Cuidado con la toble! ¡Adam! ¡Demacia! Acaba con la vida de Jankos y ahora quiere ir a por Lukita Perkovic, que tiene que intentar escapar en el destello. Es un 1x1 muerto Jankos, que se ha estampado con el coche y se ha quedado conmocionado. Ha sido una aliada, ¿eh? Ha sido una aliada. A ver, lo que dice la gente… O sea, es cierto que tú puedes cogerlo de una manera y que vaya justo hacia la posición en la que estabas, pero literalmente tienes que clicar y creo que tienes que reposicionarte bien para que no haya ningún fallo. Cuando quieras coger el heraldo, te lo digo muy sencillo. Que esté mirando a la torre. Sí. El heraldo mirando a la torre y tú detrás del heraldo. Así, 100%, lo vas a coger en esa buena dirección. Lo digo para todo el mundo, ¿eh? Y si quieres colocar el heraldo e irte para arriba, te pones justo en la otra parte donde quieres pillar el heraldo. Por eso decimos que ha sido muy extraño. Ha sido muy raro. Se estaba baqueando en un Warglove, aquí bien visto por parte de Kaiser, y encima la kill se la llevó a Kalista, que es probablemente el mejor receptor. O sea, no hay mejor receptor para esta kill. Ha flasheado. Al final a Letix no le sale tan mal. Es verdad que el heraldo… O sea, Jankos no va a probar el carnet de conducir. Y lo que acaba de hacer aquí en la top lane… Bueno, hoy esta partida de Jankos no se la tendremos en cuenta, ¿vale? Pero, bueno… Es que no puedo explicar lo que acaba… O sea, Jankos… O sea, Bellado, suceso… Nada, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a la primera jornada de los mejores de tres. O sea, vamos a contarle los sucesos de Jankos. Jankos ha pillado el coche, se ha estampado contra la pared, ha salido mareado, ha visto a Garen y ha pensado que era su colega. Ha ido a darle un abrazo, Garen le ha sacado la navaja y le ha quitado el móvil, ¿vale? O sea, básicamente, Jankos acaba de pasar una noche de fiesta en Barcelona. Cualquier día de Barcelona. No hace falta ni que sea de noche. Cualquier día. Ay, madre mía, ¿eh? Bueno, pues ahí está, ¿eh? BDS con ventaja en el marcador de oro, pero, bueno, por lo menos sí que hay que decirlo. La condición de sacar los dragones sigue estando muy favorable a favor del equipo español, a favor de Team Eretix. A ver qué puedo hacer ahora. El equipo hereje, quizás una buena cazada. Tienes composición para buscar cazadas. Tienes una Niko, tienes sobre todo un Blitzcrank, tienes una B. Tienes que forzar ahora quizás en este tipo de jugadas, ¿eh? Vamos a ver el anclazo. Ojos, desde luego, en Kaiser. El alemán que tiene que hacer magia. Arriba BDS. Abajo Team Eretix. Perkz que se quiere colocar. Dejase un War. 6.000 de vida. A mitad de la vida este dragón. Cuidado con Luka Perkovich. Cuidado con la broga. Hasta ver que esté yo el gancho que va a llegar. Munder que se coloca por delante. Está tan ganado todo el rato el dragón. Se gira. No sabe qué hacer. Va a coger el portal. Se va hacia el otro lado. Quiere buscar el flanqueo. Va a tardar un poquito. Está esperando la piel explosiva. Va a entrar ahora. Bien ahora. Brote sorpresa. Han cazado a Jankos que se va a acabar muriendo. La kill para Ice. Esto es una aliada. Se acierta con el smite. Flashea también Seo. Lo hace Perkz. Se va a acabar muriendo porque le empotraba contra la pared. La kill es para Ice que se apunta en la doble. Otra para Bunder. Y la otra que si no me equivoco ha sido para el tetón. Es un 2x2 en la jugada. Pero el dragón y la torreta va a ser para BDS. La fight que no pitaba demasiado bien y al menos lo han podido arreglar un poco. Jankos ha tirado la ulti y le han baiteado. La han hecho la típica de flashearse y que la vía cabe totalmente fuera de todo el mundo. Ha sido un 2x2. La torre de medio la pierden que es la peor noticia. Y han perdido el dragón que era el objetivo principal por el que estaban peleando. Estaba bien colocado Perkz buscando el flanco. Creo que la idea no es mala. Desiste, dice, me voy, voy a pillar el portal y me tiro con la piña. La ulti deseó la falla y aquí está muy rápido para estampar a Perkz que había tirado la ulti. Si Seo no se llega a dar cuenta de la posición que tenía Perkz, yo creo que ganaba la fight de manera bastante clara. Pero al final es un 2x2. Gunder está jugando una muy buena partida. Es de, hay que decirlo. Está jugando una muy buena partida Gunder. Y se está redimiendo un poco lo que pasó antes. El problema es que el flanqueo para mí de Perkz es malo. Porque no tienes que flanquear a la Poppy, sino flanquear a Alvaro. No, ya, pero la cosa es que como tenía ambición, estaba intentando jugar con… Claro, pero imagínate, he traído el pit contra una Poppy. Yo lo que hubiese hecho es, en vez de saltar con la piña, corres hacia arriba. Exacto, claro. Flanqueas y tiras la ulti. Claro, y buscas el flanqueo a Alvaro. Claro, claro, claro. Es que es lo que digo. Y a la Oriana. ¿Qué es lo que tienes que hacer? No flanquear a la Poppy. Ojo, hablando de Oriana, hablando de la Reina de Roma, por la Puerta Soma. Y ahora sí la van a pillar. Onda de choque, pero da igual. Ganchito. Y no, que se va al cementerio. La kill se la va a llevar el abuelo Yankos, tercera para la Wii. Buenas noticias. Y cuidado, no quieren hacerse el Baron Nosor. Sí, vamos a ver, porque esto sí que puede ser una buena ventana. No lo ven del todo claro. Van a parar. Karen ha sacado eso, sí, la torreta en la zona inferior del mapa. Tienen que también dominar un poco la presión en el carril central. Minuto 21 y el partido que está totalmente igualado. Recordamos que la serie va ganando BDS 1-0, por lo que es muy importante para ti, Meretic, sacar la victoria. Ahora sí o sí. Medida la victoria. Y esta partida sí la pueden ganar. Esta partida sí la pueden ganar. Tienen un combo fácil en las peleas. Flaket está muy bien colocado con dos ítems. El Varos, dirá alguno, ¿vale? ¿Y por qué tiene más ítems el Varos? Porque la web de letalidad es más barata. Esa es una cosa que va a tener siempre. Pero va a pegar más o menos lo mismo. La Nico, a pesar de algunos errores de perks, tiene mucho daño en las teamfets. Y tienen a Wunder con un Kassante que ya sabemos lo que hace Kassante. O sea, va full tanque, pero pega una barbaridad. Ya, no, no, no. Kassante, bueno, es un campeón que el rayo tiene que sacar ahí el Varos. A ver qué ocurre con ese campeón. Eh, otra torreta. Esto me gusta. Vamos, vamos, vamos. Seguimos aumentando la diferencia en el marcador de oro. Ahora mismo son de 500. El Varos está igualado, pero controlado, podemos decir. Está bien. Tenemos a Calista donde queremos. Eso es. Y lo malo es eso, que no se han podido llevar el dragón, pero es que si se hubiesen llevado el dragón en ese 2x2, oye, si la fight hubiese sido 2x2 dragón, pero el otro se lleva la torre, me da igual. Te has llevado el dragón porque estás en punto de alma. No pasa nada. No importa. Parece una gilipollez, pero la diferencia que ha sido ese puto heraldo, ¿eh? Porque ese heraldo hubiese tirado la torreta en la calle central. La torre de medio, hubieses tenido más ventaja a la hora de pelear el dragón. Es que claro. Por eso siempre se dice que la torre de medio es la torre más importante a la hora de pelear objetivos, porque si te fijas, no la tenía Aritex y BDS, ha podido llegar antes a la zona y has intentado tener que buscar un flanco más original, ¿no? Has tenido que buscar entrar de manera más extraña. Tirar esta torre de medio es muy importante. El problema es que justo tienes un Varos y una Oriana adelante que limpian oleadas como auténticas bestias y tirar esta torre es muy complicado. Bueno, pues vamos a ver si lo pueden conseguir o no, pero deberían de tratar de sacarla con alguna cazada o por el estilo. No, podría ser ahora, ¿eh? Cuidado porque el problema es que tienen visión con el escurrizo y la zona detrás del mapa, ¿eh? No digáis nada. No aviséis a BDS donde están. El objetivo es que no lo sepan. Y hombre, un buen flanqueo de Nico. ¡Como hace Javier en Superliga! Literalmente, o sea, la partida de Perks, sé que va a recibir muchas críticas porque se equivoca, pero no está siendo mala y puede maquillarla totalmente. O sea, puede hacer que sea una partida buenísima. Si con Nico ahora encuentra dos flancos buenos y mete la ulti, te digo yo que te olvidas de todos los errores que haya tenido. Pues sí. No, no. A ver, y es el típico campeón que juegas una mala partida, pero de igual metes una buena ulti y ya está allí. Sí, sí. O sea, es que es tal cual. O sea, es que es así. Es el típico campeón que con una ulti te puede cambiar todo el sentido de la teamfight. Lo tiene que hacer Perks, así que hay que confiar en el croata. Desde luego, experiencia no le falta. No, no. Y tenemos a Flaket muy bien colocado. A punto del tercer ítem, se va a hacer ese ultimátum, ese el final. Nunca me queda claro cuál es el nombre. Me mola más ultimátum y le voy a llamar ultimátum. Sí, creo que el nombre oficial es el final, pero ultimátum mola como nombre. Se va a hacer el ultimátum y con el ultimátum va a poder aguantar un poco más en las cienfes, que es importante. Wunderer en la sideline sí que es una amenaza real, porque Adam no lo puede matar, realmente. O sea, si no tiene la ulti Wunder, matarlo es prácticamente imposible y le ganan los trades. Kaiser está enchufadito con los ganchos y lo necesitan porque para ganar las fights tienen que intentar pillar ya sea Ice o ya sea Nuk. Aparece el dragón, ¿eh? Mientras tanto, ojo, porque Wunder está sacando la torreta. La ha conseguido esta Nuk para defenderlo. ¿Por qué? Porque son los dos integrantes que tienen teleport disponible, a pesar de que Perks también, pero como decimos, va a llegar el teleport por parte de Nuk. Ojo, porque viene andando finalmente Wunder. El gancho al aire. ¡Otro gancho al aire! ¡No da ni uno! ¡La flecha al aire! ¡Pueden dar alguna habilidad! Falla todo Perks también. Gasta la piña explosiva al propio Croata. El dragón. Va a ser para BDS. ¡No! ¡Yankos! ¡Lo ha robado Yankos! ¡Cuidado con la cazada! Saca muriendo. El gancho es bueno sobre Nuk, pero ha gastado la onda de choque. Cuidado con Flakers. Sigue pegando. Se silencia. ¡Brotestor presa! ¡Kill para Yankos! ¡Bien ahora Wunder que no muere! Retrocede Team Heretics. Saca Dragón. Saca Teamfight. Y ojo, porque podrían buscar Torreta y Nashor. ¡Qué bien, qué bien! Yankos ha robado el dragón, pero es que no solo eso. Heretics, en ese momento de indecisión de BDS, que ha visto que le han robado al dragón y han entrado con la prisa, ¿no? Intentando arreglar esa liada. Han acabado matando a Adam y han acabado matando, creo recordar, que ha sido a Ice. O al menos a la Broz 100%. Va a llegar el TP y van a intentar robarlo, pero ahora tiene que hacerse un Heretics. 13.000 de vida que tiene el Baron Nashor. Está Seo por la zona, por favor, que no lo roben. Va a llegar el TP también por parte de Perth, que está buscando la espalda. Vamos a ver a Wunder. Tiene que intentar llegar. Llega el martillazo, no golpea. Viene ahora. Keiser a por él. Va a llegar la Broz. Llega todo BDS. Está intentando bustearlo. Tiene que hacerlo en la calista. Entra Seo. No, 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 no. ¡La venganza se sirvió caliente! Acaba robándole el Baron Nashor. Tiene que escapar Heretics. No pasa nada, Bellado. Todavía se confía, pero este Baron Nashor, que no va a ser para Team Heretics. No, es una aliada porque ya le está dando un Baron Power Play de 2.600 de vida. Vamos a ver aquí la repetición del Nashor. El problema es que incluso Jankos creo que luego flashea y se come el muro para escapar. Vamos a ver aquí la repetición. Sé que ha ruteado. Ah, la anfecha de Varus también. Es una aliada. Y encima aquí flashea así con el muro y menos mal que puede gastar el puñetazo. Si no, Jankos hubiese acabado muriendo. La condición de Dragón sigue estando ahí, pero esto desde luego es un jarro de agua fría. Nos dan una de cal y una de arena constantemente. O sea, Bellado, esto parece un partido del rayo, cuando los veo. Me ilusiono porque toca la pelota Easy y luego de repente hay un fuera de juego. O sea, está todo roto así. Sí, se han llevado encima el salto donde Flaket, sobre todo la mayor aliada. Bueno, hay que seguir soñando, hay que seguir remando. La partida no está perdida, ni mucho menos. No está perdida. No, no, no. Se puede ganar. Es una pequeña aliada, pero lo importante es lo que decíamos antes. Tenemos que quedarnos con la sensación anterior. Y es que habían robado el dragón y habían ganado la Teamfight. Si se llevan el alma gestes, da igual todo lo que haya pasado, que las Teamfight se vuelven mucho más sencillas. Quieren tirar la torre de Tier 2. Los chicos de BDS y cuidado con el gancho de Kaiser que no golpea. WDS o llega Gunder y quiere limpiar la oleada. Ultimate del Varus, simplemente para marcar territorio, van a conseguir que no tienen la torreta. Y mientras tanto, Perkz está haciendo trabajo de demolición. Vamos, Lukita, que quiere tirarlo todo. Puede incluso abrir el inhibidor, eh. Cuidado con Perkz, que no vaquea a nadie. Obviamente Adam no puede, porque no tiene TP. Va a llegar el puñetazo ahora por parte de Jankos. Ha pillado a Ice. Va a llegar el TP también ahora por parte de Perkz y se convierte en B. Cuidado con Jankos, que está muy tocado. Llega la injusticia de Maciana. Tienen que intentar acabar con alguno. Ha muerto Jankos. Ultimate de Perkz. Pilla 2. Viene ahora. Cuidado que quiere darle la vuelta. Es bueno el gancho de Kaiser. No va a acabar muriendo. Se ha muerto Lukita, pero van a morir dos de BDS. Puede darle la vuelta a Wunder. El Kassan 3 va a morir. Onda de choque de Newk. ¡Qué mal! ¡Triple skill para Ice! Y es un ace para BDS. Heretics que no encuentra, no da con la tecla, mellado. Liado en absoluto, ¿eh? Son 6.000 de Baron Powerplay. Como mínimo van a abrir ya la base del equipo hereje. No creo que termine la partida, pero va a ser inhibidor, ¿eh? ¡Qué liada! ¡Qué liada! ¡Qué liada! Otra torreta más. Y espérate que nos saquen también la de la calle central, que ya sí que sería dramático. Lo van a conseguir. Va a ser 2 de inhibidor. El Baron Powerplay de 7.200. De 7.700. La partida se le acaba de escapar ahora mismo a BDS. El teleport, yo creo que no era mala idea, pero ha tirado la última SEO tarde, yo creo, tío. Es otra vez intentar pelear cuando lo mejor no es tan necesario. En el sentido de... Se ha vacado un nuke, tírale la torre y te marchas. Claro, o sea, a ver... Hasta aquí te lo compro, pero fijaros, claro, SEO está esperando teleport. Entonces, me empujo atrás. Ice, fíjate dónde está jugando. Totalmente alejado. No, es que no tiene sentido. Y a partir de aquí, gancho perfecto de la Brov. No, no, gancho perfecto a Adam. No, no, no. Ah, sí, gancho de la Brov. De la Brov, claro. Porque pilla esa perk, se acaba muriendo. Y lo que tú dices, encima Kaiser se lo tira a Adam, que es a quien tú quieres que te dé. Todavía hay esperanza. Todavía hay esperanza y es hacerse el alma gestes. Es que cuando funciona realmente... Madre mía, lo que pegan los ADK res. Cuando funciona Neko es cuando encuentras un flanqueo, cuando no te ven. No cuando sabes que vas a llegar por esa zona. Es que creo que ya tenéis que darte por vencido en el sentido de... O por lo menos por contento de... Vale, hemos conseguido que Nuk se baquee y no pueden tirar la torre. Tío, por favor, hay que pensar un poco. Estás intercambiando torreta inhibidor a cambio torreta tier 2. ¿Por qué quieres pelear? Tú estás sacando la mayor torreta. Es la tensión. Es la tensión del momento de verte que estás contra las cuerdas e intentar buscar una jugada que le dé la vuelta a la pérdida. El dragón que aparece sobre la grieta en breves instantes y yo creo que Heretics tiene que venderlo. No es alma para BDS. Se puede permitir que pase un poquito más de tiempo e intentar escalar. Que vuelva los inhibidores. Que vuelva el varón Nashor. Y a partir de ahí, mellado, hablamos. Y otra vez, la torreta en la calle central. La torreta en la calle central que hubiese tirado Heretics con el heraldo. Sigue estando ahí. Estás obsesionado con el heraldo. No, no, pero es que a partir de ahí cambia todo tu plan de partida. Pero también es verdad que está bugueado el heraldo. No le voy a echar la culpa sola a Jankos. Es verdad que debería funcionar mejor ese objetivo y no lo hace. Que ha tenido otros errores Jankos que no son el heraldo y que son bastante más acusados. A ver, es que decimos bugueado no está bugueado porque está mal programado o llámalo como quieras. Está mal, no funciona como debería. Que se coge por detrás y punto. Es que ni más. Pero no funciona como no funciona como debería. ¿Sabes? Pero es que no sé, para mi gusto, vale, lo del heraldo podría haber marcado diferencia pero ha tenido otros errores más graves a lo largo del mapa. Sí, sí, sí. De verdad. A ver, esperar a escalar, lo preguntan por el chat, es una clásica de que salgan los inhibidores. Eso es a lo que me refiero. Porque no puede esperar con los inhibidores abajo, básicamente. Se tira la base. Bueno, pues vamos a ver. No hay más, no hay más, no hay más. Aún así, el problema es que lo tiene bastante complicado el gancho es... Pero no hay nadie. No hay nadie. Cuidado con Perkz. Cuidado con Perkz. Se la paseo. Ay, 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 Perkz, ay, ay, Perkz, ay, 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 Perkz. Ulti al aire, ulti al aire. Se va a acabar muriendo. Kill para Lavrov. Cuatro contra cinco. Tiene que play el equipo de Timeretis y aún así Flaket va a sacar una kill. Vamos, Teton, vamos, Teton, vamos, Teton. Onda de choque. Flaket que muere. Bunder recibe prácticamente el castigo de todo ese equipo. Lo empotra contra la pared. BDS está nada de ganar la serie. BDS está nada de pasar un poquito más cerca y seguir en el upper bracket. Se tiene que echar para atrás Jankos. Va a ser victoria por parte del equipo suizo. Vence al equipo de Timeretis. Lo han tenido muy cerca en este segundo mapa de B. Pero no ha sido posible. GG y dos a cero para BDS que ha demostrado su superioridad que va a pasar de ronda y esperará rival entre SK y Vitality que juegan mañana caras de tranquilidad. Tampoco parece que estén muy nerviosos los chicos de BDS después de esta victoria. Heretics que se tiene que quedar con los buenos momentos de esta segunda partida que al menos se ha dado la sensación de una mejora con respecto a la primera. Vamos a decir también la verdad y es que por lo menos Heretics tiene el lado fácil del bracket. Te enfrentarás al perdedor de Vitality o de SK que yo creo que a priori sí que es peor equipo BDS. A priori sí que deberían de ser peores que los suizos así que bueno queda ahí la cosa. Habíamos también el saludo entre croatas entre Lavrov y Pédex pero como decimos esto que se ha saldado por la vía rápida con un 2 a 0 a favor del equipo BDS. Es que son las 6 y media o sea ha terminado en una hora y media el mejor de tres el equipo de BDS. Nosotros que nos vamos a una pequeña pausa y volvemos ahora con el postpartido. más allá de la vía rápida. ¡Suscríbete! 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 de mi vida. Creo que perdí. Estoy tan feliz que no comí antes. Con un trueno de horizontes, seremos miles. Y más y más allá, a través de la gran oscuridad, hasta que me convierta en rayos. Y más y más allá, a través de la gran oscuridad. Y más y más allá. Y más allá, a través de la gran oscuridad. Y más allá, a través de la gran oscuridad. La gran oscuridad del heraldo. Sí que es cierto que a partir de esa jugada, hemos visto a otro Heretics. Es como si a todo el mundo lo hubiese jodido esa jugada, ¿no? Porque luego ya han consentido a la top lane. Sí, sí. Ha sido una partida rara por eso. Porque Heretics lo tenía bastante de cara, pero parece como si tuviesen demasiada prisa todo el rato, porque pasasen cosas. Hay varias jugadas que, si tú lo piensas en frío, probablemente no las harías. El TP de perks tampoco era tan necesario. No ibas a ganar esa team fight tepeando a un ward en el que te están viendo tepear. No sé, hay ciertas cosas que yo creo que Heretics tiene que trabajar en esa calma, ¿no? Qué raro con un equipo de veteranos que no tengan la sangre fría para poder hacer este tipo de cosas. Pero ha habido varios momentos en los que yo creo que se tienen que quedar con que el early game ha sido bastante mejor, con que se han quedado en punto de alma, que yo creo que también era bastante importante. Y poco más. Es que ha sido una paliza de BDS. No vamos a mentir a la gente. O sea, BDS ha apalizado a Heretics. BDS ha demostrado que es un gran equipo. Y es que no se puede decir mucho más. Y en general, buena versión de Lavrov, ¿eh? Me ha gustado Lavrov. En general, muy bien Kaiser también, ¿eh? O sea, los futbolos creo que han estado bien en el día de hoy, en este partido en concreto, la verdad. Pero aquí ha sido una ligada, ¿no? Cuando han cazado a Perks, claro, es que te va Garen con el silencio en la cara. Con el flash de Daily Ignite. Onda de choque. Es que puede hacer flakers. O sea, es que no puede hacer nada. No, no. Esta partida era de AD carries en el sentido que han pegado muchísimo los dos. Si veías las gráficas de daño en las teamfights, estaban pegando una barbaridad el Varus y la Kalista, pero no eran los protagonistas. En el sentido de, en este tipo de composiciones, los AD carries están para rematar la vida de todo el mundo. Y todo depende de cómo se haya seteado la fight antes, ¿no? Que haya pasado antes en la fight. Ha estado mejor BDS. Tiene su estilo de composición. Funciona a la perfección. Su estilo de composición mellado. Y es que no puedes hacer mucho más. O sea, son muy buenos con los suyos. Hoy, que la primera serie ha terminado muy temprano. Como tú bien has dicho antes, bebés. Son las 6 y 36. Feliz cumpleaños a Lisandro Woods, que nos ha dicho que es su cumple. Eh, pues, feliz cumpleaños, hombre. Feliz cumpleaños. ¿A quién era? Lisandro Woods. Lisandro, pues, muchas felicidades, tío. Es que lo he leído justo. Soy el único caster que lee el chat desde aquí, sin gafas. No, yo lo leo, pero claro, el problema es que desde aquí yo lo veo mucho más girado, ¿sabes? No lo veo del todo tan bien. Pero bueno, lo que decía, ¿no? Que ha terminado muy rápido este primer mapa, o sea, esta primera serie, por lo que en nada va a arrancar la segunda. O sea, eh, de hecho, ya estamos viendo por aquí nosotros, que se están medio preparando ya los jugadores, así que nada que arrancará el siguiente mapa de la segunda serie. Ojo, juega ya Jans contra quizás el Coco. ¡Vamos! Contra G2, habrá que confiar en el uno en nuestro. Si no ha sido uno, que sea el otro aunque sea. Pausa y volvemos con la segunda serie hasta ahora.